Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Los 104 millones de dólares que vale el América, de acuerdo a Transfermark, no pudieron con un equipo que vale 30 veces menos, con apenas 3 millones de dólares. El Real Esteliz se disfrazó de David para vencer a Goliat. Representado en un América que pecó de soberbia al jugar con un plantel repleto de suplentes y que se llevó un revés en la primera ronda en la CONCACAF Champions Cup al sucumbir por marcador de 2 a 1 en Nicaragua, y la prensa de México se molesta en vivo, así que sin más, escuchemos. Ha ido derrotado apenas en su presentación, con un equipo que ha vuelto a ser alterno hasta cierto punto, con algunos titulares, varios titulares igualmente, descontó sobre el final del partido, pero no ha logrado evitar la derrota. En la mesa, con Roberto Gómez Junco, con Tuca Ferretti, con Hugo Sánchez, con Ricardo Pelay, le tratamos de poner adjetivo a lo que ha sucedido esta noche con el América, en Nicaragua. Roberto, buenas noches. Buenas noches, desastroso. Y es el jugar tan sobrado, ¿no? Yo desde el primer partido que ganan en Tijuana, mucho mérito, porque ese sí fue el segundo cuadro por completo. Sí. Pero fue muy circunstancial, ese partido lo pudieron ganar los solos. Malagón es figura esa noche. Malagón es figura esa noche. Y al final lo gana el América, entonces te funciona bien y luego un cuadro alternativo y otro, a mí sí me parece que hay un exceso de confianza y ya como que sentirte mucho, ¿no? Y había que encarar con otro tipo de seriedad este compromiso, sin quitarle mérito a los nicaragüenses, ¿no? Pero hablamos de planteles con un abismo de distancia. Desastroso, dirías tú. Desastroso. Desastrosa presentación del América. La noche que hoy en América es desastrosa. Tuca. Sí. Más allá del regodeo que te está provocando, me da la sensación. ¿No estás contento? Tranquilo, tranquilo. Mucha soberbia se paga. La soberbia se paga. Sería tu titular igualmente. El partido más importante es el que sigue. Y el que se guiará este. Resuelve este y luego ves que hace el que sigue. Pero bueno, es el peor partido en cuanto a funcionamiento en la era jardín. El peor. Al final compuso un poco porque metió a todos los estelares. Inició realmente con Juárez, con Aveda y con este chico, Iliana Hernández, de los jóvenes. Los demás, más o menos titulares. O sea, no es un accidente. El que América haya perdido hoy no es un exceso de confianza. Soberbio. Es una consecuencia más que un accidente. Sí, sin duda. Hugo, buenas noches. Hola, Ricardo. No sé si llamaste a Ricardo o Puch. Como tú quieras. Entre tres Ricardos. Peláez, Tuca. Y May me dice Ricky. Si te sirve así como para diferenciar. Suena demasiado cariñoso. Se lo dejamos ahí, May. Demasiado cariñoso. Sí, mejor no. No, fíjate, para mí fue vergonzoso. 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 Sí, perder de la forma que perdió el América. Y luego de la importancia que le dio el partido desde el inicio, como dijeron tanto Tuca como Peláez, es que si tú quieres darle frescura a piernas nuevas, pues mételos en el segundo tiempo cuando el resultado ya lo tengas a favor. O sea, mete... La grandeza del América y su prestigio quedaron pisadas por un plantel que tiene como jugador más caro a Iván Ochoa, el mexicano formado en Pachuca, que tuvo que buscar suerte en Centroamérica para seguir activo y cuyo valor es de apenas 242 mil dólares. Bueno bandita, hasta aquí fue la información del día. No olvides suscribirte a todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.